Estamos aquí con Jaime Maussan y vamos a entrar en su casa. Yo no sé qué va a salir de este vídeo, Jaime. Yo no sé si tienes ahí encerrado un extraterrestre o algo por el estilo, pero él me dijo que teníamos que venir a verla con la compañía de las dos chicas del canal también. Es que a mí me gusta mucho que conozcan mi casa porque es una propuesta para vivir integrado a la naturaleza. Para mí es muy importante que esta casa sea un ejemplo para que otras personas se puedan inspirar a hacer cosas así. Para construir esta casa no se tiró ningún árbol, para construir esta casa se utilizó la misma tierra que fue extraída para hacer ahí la casa, de tal manera que no afectamos a la naturaleza en lo más mínimo. Algo que me llamó mucho la atención y me contabas recién, que no tienes uno, dos perros, ¿qué tienes? 17, vuelvo así. No, 14. 14, 14 perros y la mayoría son de la calle. La mayoría son 8 o 9 que son de la calle, que fueron adoptados y la gran mayoría no tenían hogar. Y por alguna razón los estuve trayendo uno a uno, ¿no? Además, pues también hay otros perros que sí compré, que me gusta mucho la raza Border Collie. Ajá. Bueno, sí, esto es verdaderamente natural, ¿eh? Ana, estamos conociendo todo México, ¿eh? Sí, sí, sí. De una punta a la otra. ¿Y cómo se planifica la construcción de una casa sin tirar ningún árbol? Pues aprovechando los espacios libres, entonces las construcciones son orgánicas. Esta primera casa se hizo con un solo árbol, un árbol que se secó aquí a un lado y pues era enorme el árbol. Se sacó una sola gualdra de 37 metros, se le cortó a la mitad y se sacaron cuatro partes, es decir, ocho tablas, ocho gualdras muy, muy grandes. Y con eso se hizo la estructura de esta casa. ¡Wow! Esta cubierta de cobre, una casa totalmente orgánica, ¿no? Y la madera que se utilizó, casi toda es madera de desecho de los árboles que murieron aquí y que nosotros recuperamos. ¿Y cómo se te ocurrió ponerle cobre a tu casa? Fue idea de un amigo que consideró que iba a ser más térmica, más agradable, con mejor energía. ¿Y funcionó la idea? Y ha funcionado, sí, sí ha funcionado la idea. Esta casa ya tiene 30 años de haber sido hecha y está perfecta. Ana, decime esta casa a qué te hace recordar. Un ovni, no me digas que no parecía. Sí, sí, pero una nave espacial, sí, y arriba hay, ¿qué hay arriba? Ahí es parecida a la cabeza de un extraterrestre. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a conocer la casa de Jaime Maussan. ¡Bua! Detalles en las maderas. ¡Mía, qué es esto! ¿Te gusta? Toda la casa es de madera. Y estas son las tablas que se sacaron de ese árbol y que van desde abajo hasta la parte superior. Una sola pieza y esto le ha dado una gran resistencia. Y pues toda la casa, este es un lugar muy agradable. Aquí veo mis programas de televisión, especialmente los sábados y domingos. Y está totalmente rodeado de naturaleza. Aquí no hay ciudad, no hay área urbana. Todos son árboles porque todo se conservó aquí prácticamente como estaba. Además, se sembraron muchos árboles y esto, por el paso del tiempo, ha permitido que sea un bosque intenso nuevamente. ¿Antes tenías vistas aquí y se te taparon con los árboles? Pues un poco sí. Porque esto daría la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México está por allá, sí. Pero pues el bosque está aquí y me gusta más el bosque. Y con el gato te ganaste a la otra mitad del público. Sobre todo esta escadera. Aquí es donde me caí. Hola gatito. Muy agradable. Te la pasas muy bien aquí un domingo toda la tarde. Porque recibes una energía muy especial del bosque, de las plantas, de los árboles, ¿no? Es lo que nos pasa un poco a nosotros en Barcelona, que necesitamos esa conexión. Que se siente la conexión con los árboles, esa sensación de que te recarga las pilas y demás. Se ha demostrado, la gente que vive cerca de los árboles vive más. Mira, aquí te voy a enseñar algo que es un orgullo mío. Todo esto yo lo adquirí porque no quería que se perdiera, quería que llegara a un museo de México, ¿no? Son piezas de jade. Nosotros tenemos una. Pero claro, estas deben ser originales. Mira. No. Sí, esta es original. No pesa lo suyo, ¿no? Pésala. No quiero que se me caiga. Ah, la pelota. Ana, sosténelo. Vos que haces ejercicio. ¿A qué pesa? Mira, mía. Mira la cabeza mía. Es una cosa muy antigua. Lo quiero dar a México, pero traje al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí a la casa que las viera. Y me dijo que las guardara, que las tuviera en resguardo y a ver si en algún momento me las podría recibir porque recibir piezas es implica realizar. Como ellos no las extrajeron, tendrían que hacer muchas investigaciones para determinar su autenticidad. Yo sé que son auténticas simplemente por el precio que pagué, que fue nada. O sea, tú no vas a hacer una pieza, falsificar una pieza así y venderla por unos cuantos pesos. Era gente que las extraía, las encontraba y luego las vendía para sacar lo suficiente para tomar alcohol. Y entonces yo vi pasar muchas piezas así primero hasta que me di cuenta que el no adquirirlas era perderlas para siempre. Pues quise hacer algo por México y al menos no se perdieron, aquí están. Claro, por ahí se iban para otros lugares, ¿no? Mira qué bellezas. Esto es verdad. Un pedazo de historia, ¿eh? Jade, simplemente en jade, ¿cuánto vale esto? El jade vale bastante. Por ejemplo, esta pieza es una sola pieza de jade, ¿no? Estábamos en el Museo de Antropología aquí de la Ciudad de México y veíamos cosas como estas. Y tú las tienes aquí y esto es todo de México, ¿no? O es de otros países. No, es solo de México. Yo no soy coleccionista de piezas, simplemente fue algo, una persona que me conoció y me las llevaba para que se las comprara. Y no lo hice por un año o más de un año y entonces le pregunté un día, ¿qué haces con esas piezas? Pues las vendo y ¿dónde están? No sé. Pues dije, guau, entonces hay que rescatar esto porque si no se va a perder y nadie va a saber dónde quedó. Al menos aquí está. ¡Hala! ¿Sabes de qué civilización es esto? Sí, la gran mayoría son mayas o son olmecas. Son prácticamente del sureste de México. Lo que hace el museo es ponerlas en cajas y llevarlas a los sótanos, ¿no? Y eso es lo que no quiero. Es la única conducción que yo puse, que esto se exhiba. Pero de lo que me mostraron, lo más importante. ¡Buah! ¿Esto es una pieza? Esto es una pieza hecha a mano, o sea, hacer esto se llevaba en un año o dos años. No tenían prisa. Nosotros, o sea, en la actualidad no podíamos emplear un año o dos en hacer una pieza así a mano. Me contabas de que justamente las falsificaciones se detectan por el tiempo que se tarda muchas veces en hacerlas, ¿no? Porque, pues, son piezas que se hacen rápidamente y por tanto se tienen que utilizar instrumentos modernos y esos instrumentos modernos dejan una huella. ¿Y esas grandes qué son? Son las caritas sonrientes de Oaxaca, así les llaman. Y están completas, intactas. Un mínimo de 500, 800 años, más o menos, cada una de esas. Además, es que por más que sean falsas, o sea, supongamos, ¿no? Que fuesen falsas, no dejan de ser preciosas. Aquí estamos entrando ya a la parte subterránea de la casa. Que tú me comentabas eso, que te gusta vivir de forma subterránea. Sí, integrado a la naturaleza. ¿Qué es esto? Que a mí ya le da miedo. Como que parece una casa distinta esta vez. No es. Aquí arriba, mismo de la casa, hay un árbol. Claro. El arco maya. Ah, y esto es lo que comentabas, que se conectaban por túneles, porque son distintas secciones las casas. Es correcto. Esto no era de los mayas, ¿no? Esto no es de los mayas, esto es mío. Pero, pues, aquí vengo a hacer ejercicio. ¿Haces ejercicio? Sí, solamente que, pues, desde que me lastimé el pie, no lo he podido hacer, pero yo espero que la próxima semana ya pueda. ¿Qué tal? Esta fue mi primer casa. Aquí viví los primeros años, pero aquí fui muy feliz. A veces pasa eso, ¿eh? En los lugares pequeñitos uno tiene los mejores recuerdos. Aquí fui muy feliz. Dime una pregunta, porque te vi la cruz por ahí. ¿Tú crees en Dios? Desde luego, sí. ¿Y lo compatibilizas con la creencia del tema extraterrestre? Sí, yo creo que hay una... Yo no veo un Dios así como nosotros, y dirigiendo, y pensando, y viendo a cada persona, no. Yo veo una entidad creadora. Cristo, cuando dice que habla de su Padre, habla de la creación, habla de que su reino no es de este mundo. Son seres, pienso yo, extraevolucionados, ¿no? O sea, Cristo, las vírgenes, yo creo que son seres que han alcanzado un nivel extraordinario, y que están ahora viajando por el universo, ayudando a las diferentes civilizaciones a encontrar su camino, ¿no? Y a demostrarles la importancia del bien sobre el mal, y cuál es la manera de ser para poder salir adelante. Como hablábamos, no hay civilizaciones que se basen en la destrucción. Se autodestruyen. Cualquier civilización que sea, digamos, tóxica, termina autodestruyéndose, ¿no? Sí, se envenena a sí misma, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que ellos hacen en un momento del inicio de la evolución de estas civilizaciones. Dejan esos principios, como lo hizo Jesús aquí, y creo que esto es, voy a repetir, yo creo que son los hijos de la creación, y la creación es una, no es necesariamente una entidad, es una fuerza. Hay veces que dicen que todos nosotros somos parte de la misma energía. Y somos hijos de lo mismo. Lo compatibilizas entonces con el budismo, ¿no? ¿Todo esto? No, no, yo no, 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 no soy tan religioso ni tan conocedor de las diferentes religiones, sino simplemente yo creo lo que conozco, ¿no? Ahora voy por aquí para no tener que bajar otra vez. Tienes todo con domótica, ¿eh? También, ya veo, el Google Nest. La raíz que veíamos abajo es ese árbol que sale de abajo de la casa. ¡Wow! Estamos tratando de crear una casa autosustentable que produzca alimentos, producimos huevos, producimos plantas, lechugas, y la idea es de llegar a tener una producción importante, ¿no? Y captar nuestra agua que está ahí en esta cisterna también subterránea. Tratamos de reciclar, hermanos. Como que mis gentes no me hacen mucho caso, pero en eso estamos. ¿Te gusta mía? No le saltes en la cama, ¿eh? Esto se hizo como un dodo para darle resistencia. Y aquí pues tiene peso, un enorme peso sobre la casa, hasta 3 toneladas por metro cuadrado. Y la razón es porque aguanta mucho peso. Todo está hecho de tierra. Aquí no hay una estructura que esté sosteniendo nada. Es solamente adobe. Aquí te voy a enseñar otra pieza, quizá la más importante que te digo. ¿Y esta? ¿Esta es la famosa...? Es la famosa calavera de cristal rosada. Dicen que es una leyenda. Nadie sabe dónde está. Ahora ya sabes dónde está. Se habla mucho de esta calavera auténtica. No me digas que tú eres el que tiene una de estas calaveras. Esta es. Esta es una de las famosas 12 calaveras que supuestamente existen y... Y que tenía como poderes, digamos, ¿no? ¿Llamativos...? No lo sé. No sé si te... La vivieron con un aparato y sí. Tenía una enorme energía. Evidentemente esta no fue hecha con una máquina. Esta tiene más de 2.000 años de antigüedad. 1.000 años de antigüedad. ¿Y cómo era la historia un poco de estas calaveras? Esta la encontraron haciendo un camino. Salió rodando. Alguien la recogió, la guardó. Y me la trajeron. Y pues yo no la pude dejar ir. Me pareció una pieza muy importante. Y después empecé a estudiar. Y encontré que se hablaba mucho de una calavera rosada. Y entonces dije, pues yo la tengo. La famosa calavera rosada que algunos piensan que no existe, que es una leyenda. Ahí la tienes. ¿Y a qué civilización pertenece, sabes? Fue descubierta en Puebla, México. De acuerdo a lo que me dijeron, si esto es verdad, tendría que haber sido muy probablemente Olmeca. Maya Olmeca. Esta sí, yo la quiero conservar. Y todas estas calaveras fueron encontradas en distintas partes del mundo, ¿no? No. ¿En teoría? No, en México. Básicamente fue en México, en el sureste mexicano. Están más relacionadas con los Olmecas y los Mayas. Pero ahora están dispersas por el mundo. ¿Y qué se dice? ¿Que tienen poderes o algo así? ¿Tú sabes? Sí, dicen que pueden guardar información. O sea, tú sabes que hay computadoras de cuarzo. El cuarzo guarda información. Digitales, sí. Y que las personas indicadas podrían entrar en comunicación con ellas y guardar información o sacar información de ellas. Eso es lo que se dice, ¿no? Yo, pues, desde luego, que no lo he podido hacer. Pero es algo muy interesante. No pasa nada, Jaime. Tú no la das que nosotros la decodificamos. Ah, no. No, no. Ahora, Jaime, me tienes que contar qué hace la molineta aquí. Cuando yo iba a nacer, tú sabes que esta virgen es la virgen de las embarazadas. Sí, de Cataluña, justamente, ¿no? De la zona donde vivía. Y de allá la traje, esta yo, el año pasado la traje, de allá. Porque mi madre me encomendó a esta virgen. Yo tuve un gran problema en nacer, así, con tres vueltas del cordón umbilical. Y, pues, prácticamente muerto, le dijeron a mi madre que iba a ser paralítico cerebral. Pues, afortunadamente, no lo fui, de manera inexplicable, porque no hay una explicación del estado en que me encontraba a mi recuperación. ¿Y se arrezó a la molineta? Pues, sí, yo creo que algo tuvo que ver en ella. Totalmente de madera. Todo está hecho a mano. Ahí puedes ver cómo realmente estamos abajo de la tierra. Y los árboles determinaron la forma de la casa. Si no, hubiera sido diferente. Pero no quisimos tirarme ni un árbol. ¿Usted qué dice, amigo? Esto es la cámara de mi hija, aunque ella ya hace algunos meses que no vive aquí. Esto lo fueron agrandando a medida que fueron surgiendo las necesidades. Sí, con el que fueron conociendo los hijos. Lo que tiene esta casa, justamente, de singular, es eso. Que cada parte de la casa es singular. No hay partes simétricas, no hay cosas que sean iguales. Iguales, repetitivas. Exacto. ¿Y este qué modelo es? Es del caso de Billy Mayer. Me resultaba conocido. Eran como humanos, ¿no? Eran humanos. ¿Humanos evolucionados? Sí, claro. Pero iguales a los otros. Ahora vamos a la casa de mi hijo. También unidas por un túnel subterráneo. ¿Adivina quién me dice? ¿Eres tú? Soy el hombre. Antes de los ovnis. Mucho antes de los ovnis. Esta esfera cayó desde el espacio, ¿sí? ¿Esta fue una esfera que estuvo analizándose y demás? Sí. Esta es una esfera que llevamos a la televisión. No se fundió ni a 5.000 grados centígrados. Es de titanio, vanadio y aluminio. Cayó desde el espacio. O sea, la única explicación sería que viene de... No sé. Cualquier científico te va a decir que son tanques de algo. La verdad es que no tienen ni una marca, ni un número, ni una letra, ni nada. No sabemos dónde fue hecha. No sabemos si es de la Tierra o no lo es. No sabemos. Sabemos muy poco. Sabemos de qué está hecha y sabemos que no es magnética. Le pones un imán y no... No pega. No pega absolutamente nada. Hay varios casos de esferas, ¿no? Hay esferas, sí. Hay varios casos de esferas. Porque no se ha demostrado de qué son. No hemos visto qué son. ¿A quién pertenece? Pero bueno, cualquiera dice es basura espacial. Puede serlo. Yo no digo que no lo sea. Pero tiene cualidades extraordinarias. Sí. Que no se haya reventado. Resiste una temperatura enorme. O el golpe, ¿no? ¿Dónde lo recogieron esto? Cerca de Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas. Si no me equivoco, fue en 1994. Vaya golpazo se tiene que agarrar. Bueno, al caer, una vaca que estaba a 100 metros de distancia murió por el impacto. Es tremendo. Y no ves que se haya deformado. Tiene una resistencia a los impactos extraordinaria. No le pasa nada. Bueno, ya Elon Musk, con esto ya sabe cómo fabricar cosas resistentes, ¿no? Pues sí. Ahí está. ¿Qué opinas de Elon Musk? Pues que es un tipo singular. Es un genio. Es un hombre con una visión extraordinaria, ¿no? Es lo que creo. Creo que cometió un error en Twitter. Pero más allá de eso, su manera de pensar es única. Quiere llevar a un ser humano a Marte. Y creo que lo va a hacer. Es un hombre que me merece mi admiración. No con lo que hizo con Twitter. Me pareció absurdo y tonto. Y también cosas que ha hecho y declaraciones que ha dado. Que también no me parecen de un hombre de su altura. Pero más allá de eso, es genial. Si quieres después lo discutimos, ¿eh? Porque yo con Twitter tengo también una opinión. Pero bueno, ya lo comentamos después. Pero así como tú dices muchas veces lo de que el tema de OVNI puede ser la noticia más importante de la historia de la humanidad. Yo considero que Elon Musk tiene posibilidades como para ser la persona más importante de la historia de la humanidad. Si sigue por el camino donde va. Desde luego a mí me parece que es un tipo singular. Que hay que observar con mucho cuidado y... Y como todos los genios también tienen sus extravagancias. Desde luego. Pagar 44 millones por Twitter. No fue ninguna... Hubiese esperado un poco y les acababa por 2,50. Tu hijo vive en una casa del árbol. Aquí hago mis comidas familiares con amigos. Nuevamente en medio de la naturaleza disfrutando los árboles y las plantas. Aquí con la parrillita te ganaste ya a muchos argentinos, ¿eh? Es argentina. Compré un folleto y un maestro me la hizo. Es puramente argentina. Sobre lo de Elon Musk. ¿Tú qué opinas? Lo que él dice que él no tiene constancia de nada en el espacio ni nada por el estilo. Cuando ya ha habido casos, por ejemplo, de un objeto que casi choca contra un cohete. No sé qué piense la verdad, pero evidencia las tiene. ¿Las tiene? Sí, desde luego que sí. Y sabe y ya han de haber dicho. Y va a haber muchas cosas. Si no las ha visto, se va a convencer. ¿Crees que puede ser extraterrestre? Cualquiera puede ser extraterrestre, hermano. Pero... Has visto lo de Nikola Tesla, ¿no? Sí. Los documentos del FBI que marcan que... Si entras en la página del FBI que dicen que era de Venus, pero bueno. Difícilmente sea de Venus porque es un planeta inhóspito. Se dicen muchas cosas que finalmente no son verdad. No son verdad, son locuras. Pero a veces que no se sabe en qué creer. Este es un atroje que se hizo con dos casas muy antiguas de madera que me regalaron. Ya estaban prácticamente para la leña. La rehabilitamos. La vamos a convertir en una casa de invitados. Esta casa se la dejé a mi exmujer que ya finalmente se cambió a un condominio que compramos. Es una casa muy hermosa y que quizá la próxima vez que venga ya se puedan quedar aquí. Gracias. Y en eso estamos. Veo que te gusta la tecnología, ¿no? Por lo que estoy viviendo en tus estudios. Y veo que te gusta porque estuve comentando ahí cosas y estabas muy metido. Sí. En el investigar. Sí, no, me gusta estar, vivir muy momento, ¿no? Me gusta la naturaleza, vivir con calidad de vida. Pero me gusta gozar de todos los avances que nos ofrece la tecnología. Lo que estás haciendo tú ahora es extraordinario. Grabar con un teléfono y con su micrófono y con todas sus cosas integradas, con un estabilizador, pues es algo que hace unos años hubiera sido alucinante. Ahora es algo perfectamente normal, pero es algo que hay que aprovechar y hay que gozar. Yo creo que la tecnología es para disfrutarla, ¿no? Vamos a poner techos de energía solar para toda la casa y entonces vamos a hacer autosuficientes en energía. También tenemos una planta auxiliar de energía eléctrica porque aquí a veces cuando por la naturaleza se cae un árbol o pasa algo, cae un rayo, nos podemos quedar varios días sin luz. Claro. Entonces tenemos ya una planta auxiliar que nos da energía a las 24 horas del día, si es necesario. ¿Aquí tienes a Starlink también? Tengo a Starlink, desde luego. ¿Y qué tal va? Muy bien. ¿Sí? Sí, muy bien. Me contabas que te lo llevas a todos lados, ¿no? Cuando te vas por ahí. Sí, bueno, tengo un itinerante, tengo uno que es itinerante, pero en mis lugares, en todos mis lugares, en mi casa de descanso en Valle de Bravo, aquí próximamente también lo voy a poner en mi negocio. Voy a poner uno muy grande, de un ancho de banda que le llaman empresarial, para poder hacer transmisiones con la más alta calidad. O sea, vienen cosas bien grandes. Mi programa está por regresar a la televisión con toda la nueva tecnología. Me parece que en este momento es el más avanzado que hay en México y uno de los más avanzados en el mundo, con temas que solamente nosotros presentamos, pero desde luego ustedes también. Pero en ese sentido, de presentar el fenómeno OVNI, con todas sus evidencias, pues es algo que me parece a mí muy, muy importante y relevante. ¿Cuántos años le das a que esto realmente salga? Yo, 70 años. No, no. ¿Cuántos años le das? ¿Cuántos años le doy para? Para que salga el tema OVNI ya definitivamente que se ha aceptado. Antes del final de la década. Antes del final de la década. Ellos engañaron, mintieron y destruyeron vidas, prestigios, sin importarles. En nombre de la seguridad nacional en los Estados Unidos, afectaron a muchas personas solo por ocultar este fenómeno, para sacar la ventaja, desarrollar la retroingeniería y poder así aventajar a sus adversarios bélicos. Pero la verdad es que algún día, tarde o temprano, se tiene que saber y también se va a saber lo que hicieron. Eso no lo van a poder evitar. Deberían haberlo pensado cuando mintieron. Son mentiras que no son para siempre. Y cuando llegue la verdad, pues se van a dar cuenta los estadounidenses que les engañaron por 80 años. Y todo el mundo. Y que sabían perfectamente que estaban aquí y no nos lo dijeron. Nos dejaron en la oscuridad. Y ese es uno de los crímenes más grandes que se han cometido. O sea, es un verdadero crimen que no nos hayan dicho que estaban aquí. Haberse apropiado de esta verdad que le pertenece a toda la humanidad, no a ellos. La humanidad era quien tendría que haber decidido qué hacer con esto. Con este hecho de estar ya siendo visitados. Y no solamente un grupo de personas que dijeron, no, esto no lo deben de saber los demás. Y vamos a mantenerlo secreto. Si lo hubiéramos sabido, nuestra humanidad sería distinta. No estaríamos metidos en tantos problemas. Por eso creo que sí fue un verdadero crimen. Y que va a perder mucha credibilidad a Estados Unidos con esto, ¿no? Estados Unidos no, va a perderla el Pentágono, van a perder a los militares, ¿no? Y van a perderla porque el gobierno, el presidente no sabían. O sea, quizá algunos lo llegaron a saber, quizá algunos recibieron información. Pero en términos generales son los militares. Bueno, y la industria privada. Y la industria bélica, militar, que desde luego, pues aprovechó todo este asunto para implementar todos los avances encontrados en las naves extraterrestres para desarrollar armamento que otros no pudieran enfrentar, ¿no? Pero va a llegar el tiempo y cuando llegue, pues aunque sea, ya hayan muerto y no estén aquí, se tendrá que conocer sus nombres de las personas que nos ocultaron la verdad. Aquellos que decidieron que esto no debería de salir a la luz porque nosotros, dijeron, no estábamos preparados. Y mira que estuvo a punto, ¿no? Con el tema de Roswell, porque al principio parecía que sí, después lo quisieron tapar y a partir de ahí empezó un poco la historia. Porque no había una estrategia común, no sabían cómo reaccionar. Y el ejército es muy grande, entonces mientras algunos decían una cosa, otros, los de las más altas esferas que están en el ámbito del poder, dijeron no. Esto no debemos decirlo, esto es un secreto que nos pertenece y lo vamos a aprovechar. Y sabían que tenían las naves y sabían que podían encontrar la tecnología de las naves y lo hicieron. Y gracias a eso, pues, se desarrollaron como la potencia bélica más importante del mundo. Será cuestión de años, meses, no sabemos, pero... Pronto, pronto. Y la humanidad va a encontrar su sueño, que la gente disfrute el momento que está viviendo, porque es extraordinario. Somos la generación que le tocó todo esto. Millones de generaciones antes que nosotros, millones de generaciones después. Pero esta es la que va finalmente a saber que es una más de las que hay en el espacio y que va a iniciar comunicación con otras inteligencias. Y el tiempo que está por venir podría ser maravilloso. Desde luego que hay muchos problemas y el calentamiento global, la destrucción de las especies, los insectos. Pero hay una buena noticia que es esta. Estamos siendo visitados, tenemos amigos allá afuera y ellos nos pueden ayudar a cambiar las cosas. Yo creo que estamos en ese punto de la historia en donde podemos ser una civilización, como tú dices, que puede ser la más afortunada de la historia o también puede ser la más odiada de la historia. Porque si seguimos por el camino por donde vamos, la gente diría, pero esta gente sabía a dónde se dirigía y seguía yendo por el mismo lugar. No cambiaban el curso. Ya veremos, yo estoy haciendo mi parte y tú también. Bueno, intentamos. Bueno, a nosotros, Jaime, nos encantó todo esto. Qué bueno. Qué suerte que vinimos al final. Un rato muy bonito. Grabamos también otro video que fue un podcast hablando ya más del tema OVNI, yendo ahí a saco con dos fanáticos del tema, así que no nos hagan mucho caso. Vive integrado a la naturaleza. Es el mensaje aquí. Lo estamos intentando. Bienvenido, felicidades y nos vemos pronto por España. Hasta la próxima. Adiós, adiós.